Se las lleve a casa. Señoras y señores, vamos a bailar de las cumbias, creo que sí, que hemos traído para la banda que vino a disfrutar, para los pequeños sonideros de Grajales que hoy nos están acompañando para saludar a la organización Yauris, para mi gran amigo El Ranita también, para los niños Casanova y toda la gente de Máximo Cerdán. Señoras y señores, agarramos pareja este tema, de los sabrosos de la cumbia, para bailar y gozar a la manera y a compás del sonido. Caballero 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 Que nadie, que nadie se quede sin bailar Caballero 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 La banda de este Guacán Puebla Así Chama, chama, chama Chino Qué bonita rola Un saludo para Jessy la Golosa Vamos a Chavio Todo el barrio PBC 98 Con la banda de Grajales Venga mi cumbia Y a Machino Ilse Y a el gordo El perro El famoso Panchito La organización al primo Y a Machino Y a Machino Vamos a ponerle el ritmo Con la impacabó El chucho valiente Talvaliente Número Venga la hija de Mari Mendoza En ese nombre Torna se acompaña Hojo Chavarran, chavarran, chavarran Chivira Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México Para todos los barrios y colonias de Puebla y México 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 Puebla y México